Debido a una falla en la Plataforma Nacional, el registro para regularización de vehículos chocolatos se ha complicado, según lo comenta el Secretario General de Gobierno, Jorge Mojica Vargas. Inmediata, el gobierno del estado, dando esos requisitos, obviamente se les da el plaqueo y el refrendo. ¿8 mil de cuántos, secretario? No, pues la presención, estamos hablando un poco más de 100 mil, pero que es un universo que obviamente va ni el 10%, entonces sí es necesario, se está viendo con el gobierno federal, cómo agilizar el registro en la plataforma, que es el cuello de botella que se tiene ahorita. En el resto de los estados también ocurre esto, tiene conocimiento, secretario, cuando están incluidos este programa en el resto de los estados. Es nacional, es un problema nacional, la transforma es un problema nacional que está presentando en varios estados. ¿Pues se continúa, señorita, administración? Pues se dirá el tiempo suficiente, en ese sentido.